Bienvenida, soy Harleen Ferrer y en esta ocasión les voy a hablar de pequeñas acciones, grandes cambios. Bambú, una alternativa más ecológica. Ahora más que nunca es importante que todos nos hagamos responsables del cuidado de nuestro planeta. Estamos tan acostumbrados a usar productos de plástico que reemplazarlos parece imposible. Pero por suerte contamos con el bambú, un material versátil, resistente, sustentable y biodegradable. Los utensilios de bambú son ideales para cocinar, ya que no contienen sustancias tóxicas, no absorben olores ni sabores y tampoco se deterioran con el agua. Además, cuando se termina su vida útil, puede convertirse en composta, así que no deja huella en el medio ambiente. ¡Anímate a probarlos para cuidar el bienestar de tu familia y del planeta! No hace falta sacrificar mucho, solo llevar a cabo pequeñas acciones constantes que generen grandes cambios. Y este video es para armar conciencia un poco acerca de los utensilios que tenemos en casa y de estas alternativas que podemos encontrar en el súper, en los mercaditos. Y sobre todo que estas palitas de bambú o utensilios de bambú, ya sean para secar los trastes, para voltear la comida, cucharones, cucharas, servilleteros, todo lo que podemos llegar a encontrar. Y sobre todo los que ocupamos en la cocina, entre cocinar y el agua, a veces la humedad produce, y lo que estamos cocinando, la carne y todo eso, bacterias. Lo que el bambú tiene la alternativa de que no lo va a producir. Entonces es una buena opción, sobre todo que no acumula bacterias dentro del bambú. Y esperando que les haya gustado este video, si les gustó, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas! ¡Adiós, nenas!